hola mi gente bonita bienvenidos a mi canal una vez más gracias por estar aquí conmigo y el día de hoy el día de hoy ando con una compañía muy especial en realidad es mi collarcito ustedes pensarán que estoy obsesionada con los elefantes pero no sé si alcancen a ver bien este es un elefantito y en esta ocasión tengo también los areticos por acá que se los había mostrado la otra vez pero aquí está mi elefante la verdad es que respeto a todos los animales pero hay ciertos que llaman más mi atención y el elefante es uno de ellos después les iré contando cuáles son mis otros animales favoritos y el día de hoy vamos a reaccionar a la parte número 9 del monólogo rpm del comediante mexicano franco escamilla y esto ya se puso al borde de la recta final vamos a ver si es en esta parte número 9 o 10 o 10 en donde me va a dejar saber por qué se llama rpm así que esta parte de hoy es corta pero sustanciosa y quédense porque al final hay saluditos comencemos la introducción el título de este se habla español hablas español se me olvidó decirlo salimos del café fumadero le dije a brian lléganme al hotel y no era brian no era señora ay pero estaba en el vuelo y el mismo blusa ya volteó y le dije brian si ok lléganme al hotel y brian me dijo oye los del squad y los de netflix queremos irnos queremos ir a un after quieres venir con nosotros mi cabeza es muy grande y me siento severamente intoxicado y brian con los ojos más pequeñitos del universo y si yo te veo bastante bien pero nada estoy en este lado dije no ya no quiero ir al hotel y bueno pues vente a descansar dije pues ya vamos al hotel cabrón y pago para el hotel está aquí a tres calles pues vamos de volar un momento solo cabrón y yo me da miedo está bien oscuro no conozco a nadie dije mira tú aquí quédate afuera del café y veme cuando veas que entro al hotel te vas a tu puto after ok caminé tres calles como dijo brian y el hotel no se veía por ningún lado es un ciento ochenta perfecto caminé tres cuadras de regreso y no se veía braille ni el café del truco ali que estrés dato curioso de amsterdam tiene muchos callejones calles en ese y cuchillas y es fácil perderte cuando eres pender claro sin el saber el idioma de noche no traigo teléfono no traigo dinero ay no teléfono no se habla de amsterdam no no ¿qué va pasando? ¿hablas español? no ¿hablas español? no ¿hablas español? no hasta que un gringo Dios me lo bendiga ¿hablas español? me dijo responde en inglés ¿seguro? me dice ah, I mean, ah, sí sí, sí habla español sí habla y me hizo esta seña muy poquito cuando hizo esta seña te juro que se me olvidó que estaba perdido yo no podía dejar de pensar ¿quién fue el mamón? que me enseñó este güero que en español esto significa muy poquito ¿quién fue el ojete? porque lo quiero conocer güero quiero estrechar su mano y decirle te mamaste conocí al güero de muy poquito bueno, gran chiste gran chiste pero en ese momento yo estaba más preocupado por volver al hotel y me concentré y dije venga Franco, hazlo tuyo porque ahí te va los mexicanos según nosotros hablamos español pero no es cierto los mexicanos hablamos una mezcla de castellano con palabras de origen Nahual, Chichimeca, Tolteca, Tlawica, Maya etcétera, etcétera más palabras en inglés que las metimos a huevo en español palabras que cada estado se inventó ni entre mexicanos nos entendemos güey tú ponte uno de Chiapas y uno de Chihuahua no se van a entender ni madre entre ellos y agrégale que el 99% de los mexicanos hablamos barrio aunque sea 15 palabras barrio pero todo el mundo lo asusta y tú no le puedes hablar barrio a un ritmo que es del español porque ellos llevaron clases de español en la escuela les enseñaron español correcto tú no puedes llegar con un güero diciéndole carnal, traigo un pedo del tamaño de esta el güero todo confundido los modismos entonces me concentré para hablarle lo más neutro posible y estaba yo bien afranco tú puedes con esto ok hola señor estoy perdido y ando buscando un lugar que vende café y mota y el güero muchis aquí muchis él hablaba incluyente decía muchis incluyente el que yo te digo está cerca de un hotel y el güero mira mi respeto me intento ayudar yo no sé ustedes pero yo soy una mierda para dar direcciones no me gusta me da hueva explicarte algo que para mí es sencillo pero para ti no que alguien llegue me pregunta disculpa la calle tal y yo ah pues es la de la tienda de don Juan y me llega es que no conozco la tienda de don Juan entonces vete de aquí puto o sea don Juan es una institución en esta colonia yo soy culerísimo para eso a mí me preguntan aquí en Monterrey oye disculpa la avenida universidad y digo no sé hermano no soy de aquí y me meto a la casa que malo ni lo voy a intentar pero este señor me ayudó y le marcó un amigo por teléfono y estaban hablando en inglés y dije puta ya embarramos más gente luego el güero me pregunta ¿cómo se llamar? ¿cómo qué güero? ¿cómo se llamar? ¿no? ¿franco? ¿el hotel o el café? ¿Amsterdam? oh my fucking god ok puto eso sí lo entendí bájale de huevos no mami sacó una imagen del teléfono y era el café fumadero al que yo salí y yo todo emocionado sí 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 lugar lugar este ¿cómo llego? y me dice el güero tú caminas dos blocas allá y uno bloca allá entonces me despedí de él le dije muchas gracias para revolverlo más y salí de ahí rogándole a Dios que blocas fueran calles caminé dos blocas para allá y una bloca para acá y no estaba el café fumadero un chihuero me mandó a propósito y yo culé a una pandilla de gringos que asalta por aquí y donde caminé en círculo no me lo creas si no quieres pero llegué a mi hotel y que dije a chingada mi plan funcionó me metí en mi cuarto y me acosté a dormir y me puse a soñar puras pendejadas ay claro mira los sueños de por sí son raros pero con esa mugre sueñas puras mamadas sueñas que tu esposa te ha arrasado un nivel chingado les voy a contar lo que soñé pero tomen en cuenta dos cosas lo que les voy a contar es un sueño ok no le busquen lógica no quiero ver a nadie con cara de mamón franco sus físicamente es un sueño ok y número dos y más importante solo quiero que sepan que en cuanto se acabe este monólogo todos ustedes se tienen que ir miren soñé que estaba en un salón de fiestas que se llamaba Ramón el salón ok como el trato es que tengo esa referencia de los que un chingo ya 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 entendí no me siento perdida por fin vieron que si sirvió de algo que les hubiera hecho caso si sirvió de algo que hubiera visto el otro monólogo que ustedes me recomendaron y por supuesto que una vez más fue muy chistoso vamos a ver de qué se trata el sueño de él me imagino que lo dirán en la última parte así como estar esperando la razón del nombre RPM amigos pero antes de irnos vamos a dar nuestros saluditos y el día de hoy es un saludo para alguien que siempre está ahí haciéndome muchos comentarios en todos los videos y a pesar de que no me pediste este saludo amigo muy cariñosamente quiero dártelo porque tienes un saludo muy particular y siempre es de la misma manera en todos los videos entonces ya sé que siempre estás ahí apoyándome Mario Mata muchísimas gracias de verdad lo aprecio muchísimo y tenemos también a Adrián Flores aquí está tu saludito y te mando un abracito igualmente bueno pues muy pendientes por acá con la última parte que ya vamos a llegar al final de esta historia amigos de verdad que si quieren apoyarme ustedes saben lo único que tienen que hacer es darle un like a este video suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis nuevos videos recuerden que también pueden ir a mis redes sociales por allá pásense por mi Instagram donde siempre les estoy compartiendo más cosas sobre mi vida cotidiana en mi TikTok para que se rían un poquito de todas mis bobaditas y también a mi Facebook donde comparto otras cositas esto ha sido todo por esta oportunidad nos vemos en la próxima ¡Chaito!